A las 10 de la mañana de hoy, una fuga de agua en el sector de conducción Colanta-Castilla causó una gran inundación en la autopista norte a la altura del barrio Caribe, lo que ocasionó un colapso en la movilidad de toda esta zona. Personal DPM se desplazó al lugar para adelantar las reparaciones del daño, comenzando por aislar las tuberías que pasan por el sector. Las mayores problemas se presentan en la carrera 64C entre calles 67 y 72 sentido norte-sur, por lo que se pide a los conductores buscar vías alternas.